Regular las marchas será una prioridad en la agenda del Partido Verde y el PRI en la Asamblea Legislativa. Tiene que ver con horarios para poderse manifestar, tiene que ver con pagos por manifestarse, tiene que ver con si van a tomar, por ejemplo, reforma, se tome un lado de reforma y no el otro, que pueda tener una viabilidad a los coches. Si violentan los dos días, tiene que haber una multa, hay multas para lo que estamos proponiendo para los manifestantes. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, en los primeros tres meses del año hubo más de 2.500 marchas. De continuar la tendencia, en el 2013 habrá más de 10.000 en la capital. El Partido Verde señaló que la marcha del 2 de octubre del 2012 trajo una pérdida económica superior a los 957 millones de pesos, la del 1 de diciembre de 2012, 1.127 millones de pesos. La manifestación de la CENTE ha provocado pérdidas de más de 400 millones de pesos y sigue contando. No pretendemos de ninguna manera socavar el derecho a manifestarse y a decir sus ideas, creo que creemos que eso sin lugar a dudas es uno de los activos de nuestra democracia, pero ¿quién dijo que la libertad a manifestarse en este país era licencia para romper, licencia para estorbar, licencia para cerrar calles? Esta iniciativa del Partido Verde propone esquemas de manifestación regulada como los que existen en Rusia, Francia, Estados Unidos o Chile y contempla medidas para reducir las afectaciones económicas a las actividades productivas del país. Hugo Vela, Proyecto 40.